Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal Vamos a empezar con un primer y en este caso es un primer morado Que me encanta porque me deja la piel super bonita y el maquillaje me queda muy muy bonito Vamos a pasar a aplicar nuestra base y yo estoy aplicando esta base en formato skin Que me da un super cubrimiento y me encanta Y la voy a difuminar con esta brocha, si ustedes quieren pueden difuminarlo con una esponjita En este caso yo lo estoy haciendo con la brocha y lo estoy difuminando todo muy muy bien Sin olvidarme de las orejas y del cuello obviamente Recuerden que si la base se me ve un poco más clara es porque tengo una luz que da justo en el rostro Y hace ver que se vea mucho más clara la base Vamos a pasar al contorno y yo estoy aplicando en las zonas donde siempre lo aplico Yo creo que no hace falta explicarles esta parte porque lo han visto en todos mis videos Aquí podrán ver que me voy a saltar como muchas partecitas que ustedes ya han visto Voy a pasar a difuminar este contorno muy bien Recuerden que el contorno es para remarcar o resaltar las partes del rostro que nos gustan Yo aplique fuera de cámara el corrector y ahora lo estoy sellando con un polvo suelto Y estoy haciendo el baking horneado Voy a pasar, también hice mis cejas, perdón, también hice mis cejas fuera de cámara Y voy a pasar a aplicarme un corrector más clarito en lo que es mis párpados Para que las sombras se peguen y se sellen mucho mejor Y resalten un poco más, los colores se vean mucho más vivos Para las sombras voy a estar usando esta paleta de Kaylee Y lo primero voy a usar de transición esta sombra naranjita Que me encanta como se ve de tono de transición Así que este es el tono que voy a estar usando Y de la otra paleta de Kaylee, la plateada Voy a usar este tono morado No recuerdo en este momento como se llama esta paleta Pero sí, voy a usar este tono morado Y este tono tuve que darles como varias veces O repasarlo varias veces Para que me quedara bien el color que yo quería Ahora voy a pasar a tomar el tono más oscuro Que también es como un morado Pero más amarronado, algo así Y lo voy a aplicar en la esquina externa del ojo En esa V que se forma Y lo voy a pasar a difuminar hacia la cuenca Para crear un poquito más de profundidad Perdón por el ruido Que siempre hay en mi casa Voy a tomar esta paleta de iluminadores Y voy a tomar este de acá arriba Que no recuerdo como se llama Y lo voy a aplicar en el centro del parpado móvil Para dar un poco más de dimensión a nuestro ojo Voy a tomar la misma sombra marrón oscura Que apliqué en el canto externo Y la voy a aplicar en las pestañas inferiores Voy a tomar una sombra clarita Y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja Para iluminar y resaltar la mirada Y luego voy a pasar a hacer mi delineado de ojos Y aplicar pestañina Que eso lo hice fuera de cámara Si ustedes quieren aplicar pestañas postizas Pueden hacerlo En este caso yo decidí no hacerlo Porque se me ha olvidado comprar pestañas Para poder hacer este tipo de videos Ya que casi no uso y simplemente uso como pestañina Las pestañas postizas en los videos Y no sé que me está pasando Pero se me ha olvidado por completo Pero les prometo que Y eso fue todo chicas Este fue el maquillaje completo Fuera de cámara hice también los labios Y apliqué un tono morado Ok chicas espero les haya gustado este video No olviden suscribirse a mi canal Seguirme en mis redes sociales Comentar en la partecita de abajo si te gustó Y nos vemos para el próximo video Mua